Yeah, yeah, yeah Frank Oleska, no Me tomo otro vaso Para ver si de esa forma podré olvidarme de tus besos Es que yo intenté de mil maneras y no veo progreso Hoy recuerdo esos Momentos donde disfrutábamos juntos de risa y abrazos Mami, yo no pienso En todos esos días donde discutíamos y no había caso De buscarle vueltas porque la verdad no sellamos el trazo Que dibujamos cuando todo estaba también entre los dos Y ahora todo cambió ¿Cuánto pasó mi amor? Que nos alejamos Fue nuestra decisión Y así estábamos Llenándonos de odio pero amándonos Seguíamos arriesgándonos Todos nos decían que estaba mal Pero nosotros queríamos intentar ¿Por qué nos cuesta tanto hoy dejar lo malo costado, bebé? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Y a causa de eso soy yo Un momento me pregunto si te podría olvidar Y solo de pensarlo ya te empiezo a extrañar No hay día no hay forma No hay comida es lo que pasó Aunque no quede motivo Sigo apostando por vos No quería decirlo pero aún te espero Con brazos abiertos, corazón sincero Mirarte a la cara y decirte te quiero Eso lo prefiero Antes que fingir que lo nuestro no era verdadero Y decirle a la gente que fue algo muy pasajero Deseo tenerte conmigo de nuevo ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Durante de nuevo Estimado ¡Oh! Gracias por ver el video.